Yo creo que encajarías mucho en un podcast, pero no sé hasta qué punto estaría dispuesto a llevarte o si tú querrías ir, que es The Wild Project de Jordi Wilde. Lo que pasa es que no creo que él me llevase. Oye, pues no sé por qué no, ¿eh? Porque, bueno, recientemente ha traído a Porta, entonces creo que tendría como cierto sentido que tal vez fueras para allá y creo que eres bastante políticamente incorrecto y él se autodenomina como políticamente incorrecto. A lo mejor tú eres demasiado. El punto que él tiene de políticamente incorrecto es que a veces ha dado voz a gente que dice cosas políticamente incorrectas, pero a mí no me parece que él lo sea. Mira, a decir algo bueno de él, lleva mil años haciendo su programa, es constante, es trabajador y yo creo que está donde está porque se lo ha ganado, se lo ha ganado y ahí ha seguido. Y obviamente es una plataforma muy grande a la que llevará mucha gente. Yo tengo la teoría, yo creo que hay mucha gente en España, aunque no se vea en las redes sociales ni en la televisión porque está todo muy censurado, quieras o no, que se identificaría conmigo. Y para mí ir a un programa como el de Jordi Wilde donde me van a ver millones de personas, creo que me ayudaría a crecer o por lo menos me ayudaría a darme a conocer a mucha gente que ni sabe que existo. ¿Por qué no me va a apetecer?